Marcos López es fotógrafo. Los primeros modelos, o las primeras modelos de su fotografía, fueron sus primas, su hermana y las amigas de su hermana. Y todos convenimos en que las amigas de las hermanas son, en general, buenas fuentes de inspiración o musas inspiradoras. Marcos López siguió con la fotografía. Hoy es un artista hecho y derecho y se dedica a retratar la vida y sus cuentos y el mundo con ironía y buen humor. Muy buen humor. Tiene premios, como todos los grandes, en el año 2000. La Asociación Críticos de Arte lo declara como el mejor fotógrafo año 2000, ya lo dije. Y la otra cosa interesante, López es autodidacta. Si les gusta ver cómo labura en su taller un artista que aprendió en la Escuela de la Vida, aquí lo tenemos. López, Marcos, fotógrafo, clic de su whisky. Siempre trabajo como los grandes temas, el dolor, la religión. Hasta hay cierta obviedad en los temas. Y empecé a trabajar con unas cosas más trágicas. Ya no hago más fotos documentales, digamos. Actualmente estoy trabajando en una situación que se emparenta con lo teatral, se emparenta con lo cinematográfico, por la manera de llegar a la imagen. Ahora voy a trabajar del esternón para arriba. Desde hace algunos años las fotografías, digamos, tienen un lugar en el circuito del arte contemporáneo. Y las fotos que yo hago se muestran en galerías de arte o en museos. Y también se venden como obras plásticas, digamos. Bueno, silencio, silencio. Gira la cabeza un poquito para allá. Quieta. O sea, no me interesa una imagen sofisticada en cuanto a la lectura. ¿Te duele? ¿Cómo sugiero al dolor? Bueno, digo, al dolor le clavo un cuchillo en el pecho, viste. Y se la aguanta ahí, el mártir. A ver, a ver. Trato de representar, digamos, como una angustia interna. Eso lo trato de mostrar en las fotos. Ahí, ahí, ahí. Listo. De algún modo, mi foto del asado, del asado en Mendiolasa, termina documentando una cultura de un país en una época. Que es algo propio del lenguaje fotográfico, digamos. Lo que pasa es que yo al lenguaje de la fotografía lo cruzo peligrosamente con la pintura, con el teatro, con la historieta, con el cine, de algún modo. Más atrás, más atrás. Ya está. La fotografía tiene algo de misterio. En algún punto hay que creer de esa magia. Algo de eso hay. Del azar que a mí me hace encontrar con una actriz que por qué no es otra y por qué sí es esa. Y entre tantas fotos que salen mal, justo una sale bien, pero justo es la que miró para acá o para acá. Mirá, mirá mi mano. Uno se... Ahí, ahí. Boicotea mucho a uno mismo también. A mí se me ocurren ideas. Digo, no, no, es una pavada. Finalmente no la hago. Y bueno, algunas salen. Lo que hay que hacer es buscar y buscar y buscar. Confiar en una voz interna. Confiar en una voz interna. Estar atento. Ahí está bueno, ahí está bueno. Está perfecto. Sin corona. Una sin corona. El placer sucede en muy pocos momentos, digamos. Cuando yo a veces a la noche me levanto con insomnio y pego las fotos con una cinta en la pared y me quedo un rato mirándola. Eso me da un profundo placer, digamos. Cuando logro una imagen que la siento honesta, que la siento potente. Me interesa la potencia. No me interesa la sutileza. Bien, mírame. Me interesan las fotos que se entiendan. No me interesa el hermetismo. Podría pintar, podría escribir, podría no hacer más fotos. No es que tenga un romance eterno con la fotografía ni quiero ser desagradecido con la fotografía porque es injusto ser desagradecido. Bueno, vamos, vamos. Yo creo que soy muy buen fotógrafo, sí. No me da vergüenza decirlo. Bueno, listo, basta de fuego. Yo creo que ya está, ya está. La vida es arte. No me da vergüenza. No me da vergüenza. Gracias.